¿Qué es los eventos de la Cota 905? Convirtieron en el bastión de defensa de la revolución. Desde ese momento dejaron de ser grupos criminales para convertirse en grupos irregulares. Ahora bien, hay un denominador común entre los eventos de Apure de hace un mes y los acontecidos del día de hoy en la 905 o los que han sucedido con la 905. Y ese denominador común se llama caos. El caos no es más que el resultado de una guerra híbrida cuyo objetivo final es lograr la disfuncionalidad del país hasta lograr que todo colapse. Nada de esto es casual. Todo obedece a un plan bien estructurado desde hace ya varios años, que cuenta con un apoyo multipolar. En este caso liderizado por Rusia, China e Irán. Estos países tienen sus intereses. Intereses de una guerra asimétrica con los Estados Unidos, intereses financieros e intereses geopolíticos. El cáncer de la desestabilización seguirá avanzando en Latinoamérica. Y la única forma de detenerlo es creando una coalición regional capaz de contrarrestar el avance de este movimiento. Y de esta forma poder devolverle la tranquilidad a los ciudadanos y la paz a la región. Y de esta forma poder devolverle la tranquilidad a los ciudadanos y la paz a la región.